Yo he conversado con la gente que está ahí adentro y dice que el talento que tiene Águilas Ibaeñas para presentar en esta temporada, de lo que el fanático incluso ha estado pidiendo durante años, que es el picheo. Llegó el momento, yo entiendo que ahí Félix Fermín también y el coach de picheo están haciendo su trabajo. Hay jugadores obviamente que van a tener entradas, ¿verdad? Como todos los años, que no pueden tirar más de tantas. Hay otros jugadores que piensan, otros lanzadores que van a decir que sí en lo adelante. El caso de Fran Bervardez, que me dijo a mí una inclusiva, que va a lanzar unos partidos aquí. Y Gregorizotto está por ahí. Gregorizotto viene ya pronto y se va a presentar aquí. O sea, que picheo, señores. Va a haber mucho picheo. A mí me ha gustado lo que he visto en ese sentido. Y me ha gustado también el trabajo de Manny García. El coa de picheo del equipo de las Águilas que desde que fue nombrado está trabajando con ese grupo. Sí. A mí ese tipo de cosas me saca su comida aparte. Y veo el cuerpo técnico de las Águilas, lo veo rejuvenecido porque tiene una mezcla de veteranos y de la nueva trova. Diría yo, como es el caso de TJ, como es el caso de Andy y como es el caso de Manny García. Y ante el caso de nosotros, tú y yo, por ejemplo. Sí, sí. No, no. Lo tuyo ya es. Tú eres vieja y yo soy joven. Sí. Entonces, esa hija va a disfrutar. Oiga. Vea acá, pero hay alguna manifestación ahí en el hogar. Sí. Definitivamente. Definitivamente Raquel está pegada. ¿Qué te parece la perspectiva? Papi, bien altas. Bien altas. Y es lo que se siente también en el seguidor de la pelota invernal. Lo vemos a través de nuestras redes sociales. Señores, la gente lo que quiere es que empiece la pelota ya. Y faltan días, apenas días, para que inicie el torneo otoño invernal de la República Dominicana. Repetimos, Águilas Ibaeña tiene un tremendo equipazo, pero así los demás equipos también se han preparado para esta temporada atípica por todo esto de la pandemia. Así que lo que la gente tiene que esperar y no de conectarse de nuestras redes sociales, porque vamos a estar llevándoles todas las informaciones y somos privilegiados de que somos de los pocos que pueden estar en el estadio. Así que la gente que esté ahí atenta con todo lo que va a estar pasando. Miren, ese grueso de jugadores que en estos momentos está durando. La oración, una oración. Y era lo que se estaba haciendo. El año pasado se hizo todo el tiempo.